¡Rivas! 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 ¡Chiquitín, campeón! ¡Campeón! ¡Puta! ¡Chiquitín, campeón! ¡Chiquitín, chiquitín! ¡Puta! ¡Toma el gol! ¡Puta! ¡Puta! ¡Chiquitín, campeón! En el 2009, Oscar Rivas llegó a Canadá, después de una participación en Juegos Olímpicos con la Selección Colombia de boxeo, no sin antes superar una serie de inconvenientes con su documentación para viajar. Una vez en Norteamérica, las bajas temperaturas no fueron excusa para calentar su cuerpo con el fuego de su corazón. Con el apoyo de su madre, que también hizo las veces de padre, inició su camino como boxeador profesional, el cual fue atípico, puesto que estuvo plagado de lesiones que por poco lo retiran del deporte. Bueno, te digo, mira, yo tengo, en todo lo que tengo contado, son nueve operaciones, cinco que me hice en el ojo derecho y dos en los hombros, tengo dos en el codo. O sea, nueve operaciones que tengo, que te digo que es algo que vendría como muchos pensamientos a la cabeza. Y lo único que quiero hacer es un buen trabajo porque hasta que no sea mío, no puedo cantar victoria y por eso que quiero hacer el mejor trabajo posible. Y yo creo, seguro que van a venir muchos recuerdos y bueno, seguro que vas a estar tú metido en eso también porque tú viste que llegaste aquí y has estado con nosotros. Y los recuerdos serían los únicos que tocarán eso, por eso es que te digo, es ser las ganas, pero de hacer un buen trabajo y de levantarme como el primer campeón de esta nueva categoría. ¿Cómo se siente ya a dos días de ser campeón mundial, de ser el primer campeón mundial y colombiano? ¿Cómo se siente? No, Marco, te digo que esto es algo increíble, o sea, algo increíble. Yo siempre había soñado con esto, con ser campeón de lo más grande. Yo sé que ahorita estar en el Consejo Mundial de Boxeo por esta nueva categoría, de abrir esta nueva categoría en el mundo del boxeo, es algo muy gratificante para mí y mi carrera, de dejar mi nombre plasmado en esta nueva categoría que es la Bridget Weight. Entonces, bueno, quiero hacer el mejor trabajo que he venido haciendo desde que comencé el campo de entrenamiento. Yo sé que la pelea se va a diluir a medida que vayan pasando los rounds. Quiero hacer mi mejor trabajo, me siento fuerte, me siento rápido y lo único que quiero es que se une la campana porque ya tengo rato, rato esperando esta oportunidad. Yo me acuerdo cuando caminabas por aquí hace 12 años, estoy lleno de nieve, venir de Cali, cuéntanos un poco, venir de Cali y ver todo esto de lleno de nieve, ¿qué sentiste por primera vez? No, te digo, eso fue algo muy, muy, algo muy bello para mí por conocer la nieve por primera vez. Tú sabes que siempre tú nomás la ves como en películas y todas esas cosas y conocer la nieve por primera vez fue algo que yo lo primero que hice cuando vi caer nieve por primera vez, fue salir y cogerla con la mano, tú sabes, la emoción, la emoción de tener la nieve y verla así. Y bueno, ya tú sabes que la nieve es algo que es muy bonita verla caer, pero sentir el frío, ese algo que... ¿Venir de Cali a esta adaptación de esa nieve? No, bueno, tú sabes que Cali, Colombia es una ciudad muy caliente que en el día por lo menos te puede llegar hasta 35 grados y llegar a esta ciudad, que es una de las ciudades más frías de aquí de Canadá porque Montreal es una ciudad muy fría y de verdad que fue difícil adaptarse al principio, pero no, después cuando conocimos que la chaqueta, que los abrigos y todas esas cosas, ya se nos hizo difícil, pero después de tres años fue que se nos hizo difícil, pero gracias a Dios ya nos adaptamos, te digo, y siempre, yo creo que ya me la llevo bien con el frío. Bueno, suena, yo digo una cosa, suena el campanazo, Oscar Rivas se corona campeón mundial, wow, faltan dos días, ganan dos días para ganar de campeón mundial, debe ser algo de felicidad para ti de estos dos días, estás ansioso por eso. Bueno, te digo, Marco, que la ansiedad es algo que puede jugar un papel muy grande en tu cabeza, lo mejor es de estar tranquilo y eso es lo que yo he buscado en mi tranquilidad, estar tranquilo, de que todo se vaya diluyendo a medida que llegue el momento que suene la campana, porque de verdad he trabajado muy duro y lo que mejor quiero hacer es un buen trabajo, quiero subirme al ring y demostrar por qué he estado aquí todos estos años, todas las cosas que me han pasado, tú eres testigo de todo lo que me ha pasado, entonces lo único que quiero es que me vaya bien ese día, hacer un buen trabajo y que accione la campana, porque de verdad que ya estoy... Dos días falsos, apenas que aterrizaste el avión, aterrizaste el avión de Colombia y dijiste, no joda, esta vaina no está a mí, en algún momento dijiste, me quiero devolver ya después de 12 años. Sí, 12 años que estamos aquí en Canadá y sí, bueno, al principio fue cuando de pronto que la adaptación a una nueva lengua, aprender nueva cultura, fue algo difícil, pero bueno, yo creo que ya me siento, por decirlo, que beco, de aquí a donde yo vivo y no, la verdad, ahorita... ¿Vos hablamos de la peor adaptación, dice, yo esto no me voy a adaptar, yo sé que no lo voy a lograr? Imagínate, un peso pesado, ya, la comida, fue algo muy difícil porque la verdad, o sea, no es la misma cultura que tú vayas a un país de Latinoamérica que quieras comer una paella, un pescadito frito o una bandeja paisa, ¿no es así? Y aquí fue difícil adaptarse la comida, buscarle el buen gusto y, o sea, y hasta el último, te digo que todavía no me he adaptado a la comida, pero ya por lo menos puedo decir que ahorita yo tengo el sazón de hacer mi comida y me gusta cocinar, es algo que aprendí aquí también porque es algo que no conocía de mí y ya te digo, eso fue difícil, pero de resto, el frío también, algo difícil el primer año, pero me adapté, pues te digo, y ya ahorita lo siento como parte de mí. Me dijo tu rival, dice que te va a noquear antes del 12, ojo con eso. Bueno, teniño, yo te puedo decir que para eso estamos aquí, somos boxeadores y queremos dar lo mejor. Bueno, yo solamente te puedo decir que la preparación que yo tengo, tengo confianza en lo que yo he hecho y, bueno, espero que todo se dé bien. Bueno, solamente que suena la campana y ahí podemos decir qué es lo que va a pasar. Me dijo, estábamos hablando con él y me estaba diciendo que él no va a salir a la altura, un poco más alto que tú, que no va a salir a llaviar, él va a ir de frente. ¿Te conviene o no te conviene? Bueno, te digo, yo soy un boxeador fuerte, creo que se ha visto en todas mis peleas, bueno, y para mí es mucho mejor un boxeador que venga a enfrentarme, porque yo creo que yo tengo la capacidad y, bueno, vamos a ver cuando se sientan los golpes a ver qué va a hacer. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Yo peleando! ¡Aplausos! 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 ¡Chiquitita de New! ¡Oye! ¿Qué se siente ser el primer campeón en Colombia en esta nueva categoría Peso Brillo? Bueno, te digo Marco que esto es algo muy gratificante para mí, para toda mi familia y para todo Valle del Cauca y Buenaventura principalmente porque, bueno, de verdad me hace sentir como nunca antes porque esto es algo que trabajé muy duro para esto desde hace muchos años y como todo el mundo sabe, muchas lesiones, muchas cosas que se han pasado en mi carrera y bueno, gracias a Dios estoy aquí para todo lo que se viene y bueno, este es mío y hay que hacerlo respetado. Hace 11 años, ¿te lo imaginabas esto? ¿Hace 11 años cuando llegaste a este país tan frío? Bueno, te digo Marco, el sueño de todo boxeador es siempre ser campeón mundial. La verdad que con la compañía que estábamos siempre se tuvo esto en la idea, se dieron muchas cosas como te decía, muchas lesiones, muchos contratiempos, pero bueno, gracias a Dios Araitica después de 11 años lo soy. A pesar de todo lo que he pasado, soy campeón del mundo y además vengo a abrir la nueva categoría de los boxeadores en el peso pesado ligero. Entonces, bueno, gracias a Dios soy yo y tengo el nombre marcado para la historia en este deporte. No fue una, no fueron dos, no fueron tres, no fueron cuatro, no fueron cinco, sino fueron nueve lesiones. ¿En algún momento diste tiro la toalla? No, la verdad Marco es que siempre como se dice por ahí el que persevera alcanza y tú sabes que la perseverancia es algo que siempre te lleva, te empuja a seguir tus sueños. Y yo como te dije, quiero marcar mi nombre siempre con todas las lesiones, todo lo que había pasado y bueno, creo que ahorita es más que claro, lo tengo. Soy campeón del mundo, no del barrio, no, 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 ni de Colombia, del mundo, gracias a Dios. Tu mamá sufrió mucho, salió corriendo nunca en una pelea tuya, ¿cómo tú se sientes con eso? Bueno, te digo, no, eso fue algo que de verdad, mi mamá sufre mucho con esto ya, porque tú sabes que la mamá de uno no quiere que le pase nada a uno cuando tú estás peleando y bueno, se pasó. Mi mamá sufrió mucho, pero ella sabe que todos los regaños, todos los correteos que le hice pegar yo a ellas dieron fruto y vea, ahorita gracias a Dios soy alguien que se va a hacer recordar como campeón. Y eso es lo más importante de todas estas cosas. Digo ahorita, en vivo, es que como es que se llama, es que el papá lo dejó muy chiquito. Tú estás tocado con eso, Rivas, con este campeonato mundial, ¿te recuerdas de eso mucho o ahora? ¿Qué te pasa? ¿Qué se te pasa? No, no, Marco, te puedo decir que bueno, cada cabeza de un mundo diferente, bueno, tuve un papá que bueno, no estuvo muy presente en mi vida, pero siempre estuve muy orgulloso de ser el hijo de él, ya, no estuvo muy presente en mi vida, pero bueno, yo creo que donde esté él ahorita va a estar orgulloso de su hijo y sé que trabajé muy duro por eso y bueno, tuve mi mamá y papá que es mi mamá. ¿Qué pasa si tu papá viene ahora y te dice, Rivas, el campeón, el marito del alma, qué dices tú? Bueno, no, sería algo muy, 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 muy bueno para mí, de verdad, es algo que me llenaría de mucha alegría y de tenerlo orgulloso a él de que vea que todo lo que ha logrado su hijo y bueno, es algo muy importante para mí. Ahora se viene una pieza importante, con ese cinturón se te va a abrir mucho las puertas, ¿cómo lo vas a tomar, Rivas? No, te digo, esto hay que tomarlo con mucha cabeza fría, hay que hacer las cosas bien, esto es algo que de verdad lo quería hace mucho tiempo, se me dieron las cosas y bueno, solamente toca aprovechar el momento como se dice por ahí y eso es lo que voy a tratar de hacer lo mejor. Tu rival, un rival fuerte, este se parecía al de Rocky Balboa. Sí, eso me dieron después del primer momento que íbamos a pelear, un día antes sí que yo como un Rocky Balboa, bueno, yo dije bueno, vamos a ver cuando se enfrentan mis golpes y bueno, yo creo que eso fue lo que mostró el tipo, porque la verdad se ganó mi respeto, un respeto para ti, Ryan Rosicky, que de verdad, mira, me duelen las manos de, creo que todos los golpes que te llegaron a tu humanidad, se dieron, así, gané. Fue al hospital y te sientes, ¿cómo te sientes que ya salió bien? No, eso me hace sentir mucho mejor, porque tú sabes que en este deporte, es un deporte ya y tú no quieres hacerle daño a nadie, es un deporte que se maneja así, de verdad que bueno, ya terminamos la pelea, seguimos para adelante y bueno, espero que siga así mío, que usted en verdad tiene un futuro y bueno, aquí estoy yo para lo que se viene. Bueno, siempre de mí, son campeones y pierden en la primera defensa, ¿quieres romper ese récord tú? Bueno, te digo, Marco, que sí, de verdad que te digo que esto es algo que he trabajado muy duro, ya todo el mundo sabe todo lo que ha pasado en mi carrera, la verdad que quiero hacerlo, detenerlo por mucho tiempo, voy a seguir trabajando duro, que tú sabes que nosotros los poseedores, el gimnasio es que te hace fuerte, entonces bueno, a seguir concentrado, que nada me vaya a parar y bueno, vamos a tenerlo por mucho tiempo. ¿Peso pesado? No solamente rompes en los GD Records de Colombia del peso brillo, sino los pesos pesados en Colombia, en la historia, tú eras el primero. No, sí, eso es algo de verdad que me hace sentir muy glorioso, por decirlo así, de verdad que me siento muy contento de estar en la historia colombiana del boxeo, eso es lo que te digo, desde todas las nueve elecciones que tuve, quise siempre hacer historia, bueno, lo logré ahoritica y no delante de Colombia, delante del mundo ya de abrir esta nueva categoría de peso y bueno, eso es lo más importante para mí, que de verdad, bueno, vamos a hacer lo mejor posible para que se quede por muy buen rato. ¿Invita a los muchachos que están practicando boxeo, que si se puede, emigrar a un país como este, como Canadá, que es bastante duro, dejar a la familia tanto frío, sin tanto chuntaduro, sin tanta arepita de huevo, sin tanta arepita de nada, cómo lo ves? No, lo puedo decir muchachos que bueno, como lo he dicho yo siempre, caca es un mundo diferente y la perseverancia es algo que te lleva a ti, si tú lo quieres, tú lo puedes lograr, pero siempre tienes que tener esa motivación de tú mismo hacerlo porque nadie te va a venir a tocar la puerta y ya mira, toma, a mí nadie me dio esto, lo logré por mi propio trabajo y bueno, gracias a Dios ve ahoritica en la historia colombiana y les digo muchachos, si ustedes quieren, ustedes pueden, pero trabajo duro es el que hace los campeones. Muchas gracias Riva, como siempre, en vivo y en directo, no a control remoto, si señor, si señor. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia, nos vemos en la próxima.